Musiquita por aquí, musiquita por allá. Desde los primeros pasos de Canal Norte, la música ha tenido una presencia destacada, formando parte de nuestra parrilla de programación con formatos de emisión de videoclips como vídeos de muete que te cagas y la pandereta eléctrica. ¡Bailando! ¡Ahí lo tenéis! El espacio de entrevistas de Damián Lozano en Doctor Virus TV Show. Hola, muy buenas. Aquí comienza una nueva aventura en Canal Norte Televisión. Esto es Doctor Virus TV Show. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Ellos son Manana Funcoca. Ellos son el síndrome de Mobius, una banda local. Aquí están David, Mané, Alejandra y Javi. Y contando también con actuaciones en directo de grupos locales. Y para comenzar, nada mejor que los sulevados. Programas y espacios dirigidos fundamentalmente a una audiencia joven que se enganchaba a la tele para disfrutar de los últimos trabajos musicales de los grupos internacionales más destacados, con los que incluso pudimos contar en plató como Green Day, de los que guardamos un bonito recuerdo además de la firmita que nos dejó en la batería uno de sus componentes, TRECOOL. Estos programas servían también para conocer la agenda cultural de la ciudad y los próximos conciertos. Era una época en la que el acceso a la música no era tan sencillo como ahora y pese al carácter amateur, informal y desenfadado de muchos formatos, cumplían su función, entretener y conectar con la juventud, su afición por la música y los entornos en los que cobraba mayor protagonismo. Como la Casa de la Juventud, desde donde se grababan los conciertos de los grupos locales el día de la semana que daba nombre al programa. Ya sabes que todos los viernes te ofrecemos conciertos, te ofrecemos teatro, te ofrecemos todo lo que quieras ver. Luego verás lo que nosotros te pongamos, claro. Los viernes de la Kelly permitía que cantantes, músicos, solistas y grupos actuaran frente al público que acudía a la Casa de la Juventud y que días después podían volver a verlo desde nuestro canal. Actuaciones de grupos asiduos como La Madre, Rosbita, Jade o Violencia Senil, entre otros. Mariano, cuéntanos un poquito cómo surge la historia de Violencia Senil. Quedamos Kiwi y yo y rápidamente pillamos la colaboración de Armando y de Raúl y hasta hoy llevamos más o menos un añito, no llevamos más. Este año la cosa ha ido mejor porque hemos ganado el concurso del Coventas de Maqueta con una gente de Barcelona también. Y así, entre el placer y la diversión por hacer música entre amigos, más de uno se hizo un hueco en nuestros programas, dando sus primeros pasos como presentadores, por llamarlo de alguna manera. Buenas tardes, este es un programa de música, es un programa de vídeos musicales. Si os gustan los vídeos musicales os queréis saberos, si no, ya sabéis. Puerta, cerrad la televisión. ¡Eh, coñeritas! Buenas tardes. Vamos a presentar el programa de hoy, que es el programa de los vídeos más sangrantes y muetes que te cagas. Cada uno aportaba un sello propio, frescura y mucha locura, porque el uso del zoom y la realización de nuestros compañeros de entonces no pueden describirse mejor. Y detrás de las cámaras está Sergio y él, la redacción de sonido y de imágenes. ¡Qué bonito! El de Yandova, ahí le tienen. Vamos a ver la canción, se llama Tommy de Castro. Tommy el perro. ¡Venga! La explosión cultural juvenil de los últimos años de la década de los 90 en San Sebastián de los Reyes hizo que se fundaran decenas de grupos de música, que durante años fueron desfilando por nuestro plató y los escenarios de festivales locales como el Pandereta Festival, también fruto de las mentes maestras que trabajaban en Canal Norte. Llevamos unos cuantos años haciendo cosillas, pero lo más gordo que hemos hecho es el Pandereta Festival. Esperámonos, queremos hacer más historias, que no solo sean de música, sino de otros ámbitos culturales. Bueno, pues contanos un poco de qué va todo esto del Pandereta Festival, toda esta movida. Era el día de mi cumpleaños y dijimos, bueno, vamos a hacer un concierto y tal, con unos cuantos grupos y tal. Nos desplazamos incluso hasta el Salón de Cine Erótico de Barcelona y hasta festivales de alcance nacional como el Espárrago Rock, eventos de los que se informaba en nuestros programas. Cabe destacar la presencia también de programas musicales que elaboraron nuestros alumnos de la ETI, la escuela-taller de imagen que se impartió en nuestras instalaciones desde 2001 hasta 2010. Hola a todos, esperamos que hayáis disfrutado de la Semana Santa y que lo hagáis también con el programa que hoy os traemos. Nuestros alumnos y alumnas eran los responsables de elaborar los contenidos, algo que lógicamente reflejaba sus gustos musicales, que por suerte fueron diversos en Video Video, Clip for You, El Batio de mi Casa, Video Factory o Nube Toxic, dando espacio al rock, el pop e incluso el rap con suelta a la rima. Tenemos las novedades, lo último, los grupos más prometedores y galácticos de la península ibérica y sus posesiones. Despistados, La Fuga, Síncope, Albertuccio y Marea, sus mejores vídeos, sus anécdotas, su vida, su todo. Fruto del trabajo del alumnado, se crearon programas en los que de una manera u otra se emitieron conciertos, videoclips y datos curiosos sobre formaciones y grupos, que seguro que ahora al verse pensarán que jóvenes éramos entonces. Con el tiempo nuestra parrilla cambió, dejamos de emitir en analógico y dimos el salto al entorno digital para convertirnos en lo que hoy en día somos, un canal informativo en el que siguen cabiendo los eventos musicales que se celebran en la ciudad, especialmente los grandes conciertos de los artistas de primer nivel que actúan en nuestras fiestas de agosto. Pero también actuaciones especiales, los conciertos de la banda de música municipal, las actuaciones telemáticas que durante la pandemia realizaron los grupos locales y, por supuesto, los ciclos más veteranos de la localidad, la cátedra de flamenco Félix Grande y la cita semanal que los conciertos de la Kelly dejaron para dar paso a los viernes de la tradición. Canal Norte Televisión cumple 30 años. Tres décadas de música, videoclips y conciertos de estrellas consagradas y ensayos y primeras actuaciones de nuevos talentos, cantautores, músicos y artistas con mucho que decir en el panorama musical. Todos ellos han sido noticia durante este tiempo y seguirán siéndolo, porque mientras haya notas por tocar y un público que escuche al otro lado, nosotros seguiremos haciendo televisión.